Saludos, saludos. En este pequeño video vamos a aprender a checar lo que son los fusibles de nuestro vehículo con la lámpara convencional de 12 voltios y con el multímetro digital. Bueno, arrancamos. Primeramente vamos a colocar nuestra pinza. Ahora, nuestra pinza de la lámpara ya puede ser a la terminal negativa de la batería o a una buena tierra. Como aquí la tenemos cerca, la vamos a conectar en lo que es el borne negativo. Tomamos nuestra lámpara y vamos a empezar a hacer esto. Bueno, vamos a empezar a picar, como pueden ver, vamos a picar aquí lo que es la parte de arriba del fusible en la parte metálica. Como pueden ver ahí, este fusible a los dos lados tiene corriente. Y así nos vamos a ir fusible por fusible. Aquí vamos bien. Aquí está otro fusible. Como pueden ver, este fusible no nos está marcando voltaje. Bueno, más que no nos está encendiendo la lámpara, perdón. Lo vamos a dejar pendiente para revisarlo con el multímetro. Este de aquí también, como pueden ver, pueden observar, tampoco nos destella el foco, ni este tampoco. Como pueden ver, aquí vamos avanzando y no hay, no se ilumina la luz. Aquí vamos, tampoco en este de 15, llegamos a este de 7.5. Tampoco se ilumina lo que es nuestra lámpara, nuestra lámpara. Aquí como pueden ver, en este de 10i. Ahorita les voy a explicar por qué en algunos sí se destella y en algunos otros no. Vamos a seguir avanzando. Se destella, se destella, destella. Así nos vamos a ir fusible por fusible. Como pueden ver, aquí vamos avanzando bastante y en algunos se destella, en algunos otros no se destella. Como pueden ver, esta es la manera de checar los fusibles de nuestro vehículo con la lámpara convencional de 12 voltios. Ahí se destella, aquí destella, aquí destella. Miren, aquí está destellando el foco y de este lado no. Ok. Aquí ya tenemos un problema en el fusible. Vamos a marcarlo. Vamos a marcarlo para, ahorita vamos a hacer otra prueba con ese fusible. Pero como pueden ver, miren, aquí ya detectamos que este fusible de 10 no se destella. De un lado sí se destella, de otro lado no se destella. Aquí está. Vamos a proseguir. Ahí podemos ver nuestros LEDs, o digo, nuestra lámpara. Ahí podemos ver nuestra lámpara, que a los dos lados se está destellando. Entonces, estos fusibles están correctamente. Vamos a checar este fusible. Este fusible no se nos destelló de un lado. Ok. Entonces vamos a hacer algo. Vamos a extraer ese fusible con nuestras pinzas de punta. Aquí lo tenemos. Vamos a ver si podemos enfocarlo bien, para que ustedes lo vean. Como pueden ver ahí, si alcanza a ver que el filamento de este fusible está abierto. Entonces, lo vamos a volver a colocar aquí. Y lo que vamos a hacer, vamos a ir a cerrar el switch de encendido. Vamos a cerrar el switch de encendido. Y vamos a volver a checar aquí. Ahí se está destellando. Aquí no se está destellando. Ok. Ahorita vamos a hacer otra prueba. Como habíamos dicho anteriormente, todos estos fusibles de aquí, no se iluminó la lámpara de ninguno de los dos lados. Eso quiere decir que no hay voltaje en estos fusibles. ¿Por qué no hay voltaje? Porque posiblemente estos fusibles, aunque el switch está abierto, no está funcionando, no están mandando corriente. Se podría decir, uno de estos fusibles puede ser el de las luces bajas. Otro puede ser el de los cuartos. Y como están totalmente apagados los cuartos y las luces, por ese motivo no va a haber voltaje. Entonces les voy a enseñar cómo checar estos fusibles que en ninguna de las dos partes pudimos detectar que la lámpara se encendiera. Y esto va a ser con el multímetro digital. Voy a... Aquí tenemos nuestro multímetro digital, el negro en el común, el rojo en para secar voltaje y asistencia. Ok, vamos a encenderlo. Vamos a ponerlo aquí donde dice resistencia y continuidad. Vamos a usar continuidad. Como pueden ver aquí en la pantallita, ahí nos aparece la bocinita. Si pegamos nuestros dos cables de lo que es el multímetro, va a emitir un sonido. Sonido característico de la continuidad. ¿Escuchan? Ese sonido es la continuidad. Entonces vamos a hacer algo. Vamos a agarrar nuestro multímetro. En la escala de continuidad o en la posición de continuidad y vamos a picar, como pueden ver aquí, un extremo con la punta roja y el otro extremo con la punta... ...con la punta negra. Si escuchan, hay continuidad. Este fusible está bien. Si escuchan, hay continuidad. Cuando pasa esto de que con la lámpara convencional no podemos diagnosticar este fusible o revisarlo, también se puede quitar con la pinza de punta y revisarlo físicamente que el filamento interno esté bueno. Pero si es muy difícil el acceso al fusible o le da flojera quitarlo uno por uno, pueden usar la continuidad. Como pueden ver, ahí hay continuidad. Vamos a brincarnos al segundo. Como pueden ver, ahí no hay continuidad. Vamos a brincarnos al tercero. ¿Hay continuidad? Aquí no hay continuidad. Bueno, estamos haciendo mal contacto. Ahí hay continuidad también. Del tercero hay continuidad. Cuarto fusible. También hay continuidad. Quinto fusible. Continuidad. Como pudieron observar, el fusible este de aquí, 7.5, no hubo continuidad. Entonces vamos a hacer la prueba visual. Vamos a quitar el fusible y lo vamos a revisar visualmente. Visualmente pueden ver ahí. No sé si se alcanza a ver, pero el filamento. Ahí se puede, se alcanza a ver ahí un poco. El filamento está volado. Esta es la manera de cómo checar los fusibles con el multímetro digital. Vamos a hacer la última prueba con el multímetro para que puedan verla. Este fusible ahorita lo vamos a reemplazar por uno bueno. Este de 10 también. Y vamos a hacer la última prueba para que puedan ver cómo se checa con el multímetro. Al igual que con la lámpara, vamos a conectar nuestra pinza negra en lo que es el poste negativo de la batería. Luego nos vamos a ir aquí a nuestro multímetro y lo vamos a poner en la escala de voltaje. De ahí vamos a ir, como lo hicimos con la lámpara, picando. Por ejemplo, ahí tenemos un lado del des, tenemos 12 voltios. Nos vamos a ir al otro lado. También tenemos 12 voltios. Eso quiere decir que el fusible está bueno. Bueno, nos vamos a otro fusible y nos marca 12 voltios. Nos vamos al otro y nos marca 12 voltios. Entonces vamos a ir aquí al fusible de 10, el que marcamos. Nosotros sabemos que este fusible no sirve. Vamos a picar un extremo. Y como pueden ver, nos marca 12 voltios. 12.68 voltios. Entonces, nos vamos a ir al otro extremo. Y como pueden ver aquí, ya lo estamos picando. Y no nos marca voltaje. De un lado sí, del otro lado no. Entonces, como pueden ver, aquí ya diagnosticamos dos fusibles en mal estado. Uno tuvimos que usar el multímetro porque no nos daba voltaje, que es el que va aquí de 7.5. Con este de aquí, pudimos usar el multímetro y la lámpara convencional de 12 voltios. Y podemos sacar, pues no es una... ¿Cómo les puedo explicar? Este video está hecho para personas que van empezando en este ramo. Espero que les sirva. Si te gustó el video, comparte. Y activa la campanita para que sigas aprendiendo más. Aquí, con RB Automotriz. Hasta la próxima.